Bien importante también hacer un balance a esta hora y por ello tenemos al hilo telefónico en vivo directo a una de las rectoras principales del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tania D'Amelio, de parte amiga de la casa. Rectora, qué bueno conversar con usted porque ya han ocurrido exactamente dos horas y media, nueve y veintisiete en el digital de nuestro estudio. ¿Qué se dice exactamente? ¿Cuál ha sido el despliegue y alguna novedad que se tenga a esta hora? Sí, muy buenos días, muy buenos días, mil bendiciones para ustedes, para todo ese equipo que acompaña a Venezolana Televisión y a todas aquellas personas que nos están escuchando. Sí, bueno, desde luego para nosotros es bien importante este proceso del simulacro y desde luego fue bien positivo todo el proceso de la constitución. Recordemos que nosotros desde el día viernes hicimos todo el chequeo de las instalaciones de la mesa, el proceso un poco de verificación del cotillón, de la máquina y por supuesto este es como una réplica que pudiéramos decirlo como tal del próximo proceso electoral del veintiuno de noviembre. Y bueno, y a esta hora todo ha estado funcionando con mucha normalidad, nuestros operadores, todo ese equipo desplegado en cada uno de los centros de votación que tenemos habilitados. Recordemos que, bueno, habilitamos cuatrocientos cuarenta y seis centros de votación, los cuales tenemos mil trescientos ochenta y seis mesas electorales, de tal manera que todos los electores y electoras, que quería recordar un poco, recordemos que nuestro registro electoral para este proceso electoral del veintiuno es de veintiún millón ciento cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y seis electores y electoras, que por supuesto en este proceso electoral pueden ir y acudir a cada uno de nuestros centros electorales. Quería aprovechar incluso de recordar el tema del horario que inició a las siete de la mañana, pero va a ser hasta las cuatro de la tarde y haciendo un llamado incluso con todo el proceso, el protocolo de bioseguridad, respetando la distancia, colocar correctamente el tapabocas, porque es importante pues que nosotros podamos también dar un mensaje a todo el pueblo venezolano que este poder electoral está garantizando en su plan de bioseguridad la protección de los electores y electoras, para la protección de nuestros trabajadores y trabajadoras de este Consejo Nacional Electoral, ¿no? En estos momentos un poco estamos haciendo un llamado a los electores y electoras para que se familiaricen con este proceso. Ciertamente el año pasado, bueno, eran unas máquinas nuevas, unas máquinas novedosas, y para este momento nosotros, bueno, le hacemos un llamado a todos aquellos electores para que se familiaricen con la ejecución del voto. Recordando un poco, estamos hablando que son tres mil ochenta y dos cargos, de los cuales cada uno de esas circuncripciones tiene un ejercicio al voto diferente, ¿no? Bueno, cuando lo indico de esta manera, señalamos que esta elección ciertamente es de gobernadores, de legisladores, de trescientos treinta y cinco alcaldes y dos mil cuatrocientos setenta y un concejales y concejalas. Entonces, es importante este proceso porque en cada uno de los municipios, todos esos lectores pueden verificar incluso los candidatos y candidatas que están siendo postulados para este proceso e incluso verificar ciertamente cómo está diseñada en estos momentos la pantalla. Yo estuve viendo que ustedes estuvieron un poco explicando algunas opciones, la opción, hay dos opciones, una primera opción del seleccionar todo, ciertamente, y una opción alternativa. Entonces, por eso es importante nosotros en este simulacro también que el elector pueda verificar cómo en cada una de las circuncripciones que le corresponde, cómo está entonces diseñada en la pantalla el ejercicio al voto, ¿no? Bueno, quiero también hacer hincapié ciertamente que tenemos nosotros unos centros que son pilotos y unos centros no pilotos. El centro piloto, ciertamente, son ciento cuarenta y cuatro pilotos, donde están las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones es un poco lo que es la primera, el primer puesto de la herradura, que es donde tú entregas tu cédula. Allí estamos preservando al elector, colocando allí para que no se tenga contacto directamente con la cédula. Tenemos allí donde puedes colocar el elector su cédula de tal manera que la persona, el operador que está allí colocando su cédula en el sistema de autenticación del votante no tenga ese contacto. Y luego tenemos entonces a donde puedes hacer tu ejercicio de la selección del candidato o candidata. Luego tenemos la estación donde colocas entonces una vez que sale lo que es el comprobante de voto, la caja del resguardo. Y tienes entonces la estación, en este caso, del cuaderno. Allí tenemos entonces esas cuatro estaciones de los pilotos, que los pilotos están distribuidos en Distrito Capital, Anzuategui, Miranda, Nueva Esparta, Yaracuy y Huarico. Sin embargo, también en los pilotos tenemos solo tres estaciones, las tres estaciones porque no está el cuaderno. Sin embargo, quiero señalar que allí pueden votar todos los electores indistintamente que no le corresponda ese centro de votación. Entonces, un poco allí igualmente vas a tener la máquina de votación donde vas a poder interactuar, donde vas a poder incluso visualizar el diseño del ejercicio. Pues cómo va a estar la boleta ubicada en la máquina. Para nosotros, ciertamente, significa un proceso importante en lo tecnológico, porque uno, ciertamente, vemos la familiarización del elector con las opciones para votar. Este, el que conozcan los candidatos, pero para el Consejo Nacional Electoral, es una evaluación de todo el funcionamiento de la mesa de votación, la verificación de lo que es la aplicación de los protocolos de bioseguridad, este, verificar incluso el funcionamiento de la plataforma, porque, bueno, porque hay un proceso incluso de transmisión. Así que, para el poder electoral, es importantísimo este proceso. Chequeamos, verificamos cada una de las actividades, cada una de las fases que lleva el proceso, desde el proceso de la instalación hasta el último proceso, que es la transmisión. Y, bueno, y también hacemos un llamado a las organizaciones con fines políticos, que este también hay una oportunidad para ello, para que, bueno, para que movilicen a sus electoras, a sus electores, a la militancia. Así que, bueno, nada, los esperamos en cada uno de los centros de votación, respetando el plan de bioseguridad, y que, desde luego, bueno, para nosotros es bien importante la participación en este momento de todos los electores y las electoras. Buenos días, rectora. Bueno, en este caso, quisiéramos saber también cuál es la valoración a esta hora de todo lo que tiene que ver con la disposición, organización y logística del Consejo Nacional Electoral. Sí, ha sido, bueno, importante nosotros destacar que nosotros, una vez que inició el proceso de constitución a las 7 de la mañana, nosotros prácticamente a los 45 minutos teníamos el 100% de constituida en nuestras mesas, ¿no? Es importante allí destacar que, como lo dije a un principio, nosotros desde el viernes estábamos chequeando todos nuestros cotillones, todo nuestro material, las máquinas de votación, y en estos momentos, pues, funcionando todo a perfección, de tal manera que todos los electores y electoras, pues, puedan acudir a los centros de votación, y esté funcionando con normalidad, pues, las 1.386 mesas electorales que están dispuestas en todo el país. Todo por lo que se avizora para el 21 de noviembre es el acompañamiento internacional. Venezuela ya está acostumbrada a votar, esta será la elección número 29, y en todas ha habido acompañamiento y veduría, tanto nacional como internacional. Pero en un simulacro no se estila normalmente el funcionamiento directamente de ellos, ellos también están aceitando esa maquinaria que va a funcionar el 21 de noviembre, tanto el Centro Carter como el Consejo de Expertos Electorales Latinoamérica, el CELA, junto a otras organizaciones desde el punto de vista político y expertos en esta materia. ¿Cómo va a ser el proceso el día de hoy? ¿Exactamente cuál va a ser la tarea de ellos en esta jornada? Sí, nosotros, como lo hizo público el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, que le ha tocado dirigir y encabezar este poder electoral, se le hizo una invitación y fue público al Centro Carter para que pudiera visualizar y acompañar este proceso de simulacro, que pudiera estar viendo el proceso de participación, ver el proceso de constitución, y fue una invitación ciertamente que le hizo el poder electoral al Centro Carter. Igualmente, en estos momentos, también nosotros aprobamos en el Consejo Nacional Electoral seis organizaciones no gubernamentales, como son Proyecto Social, Asamblea Jurista, la Red de Observación Electoral, que es Asamblea de Educación, Observatorio Electoral, el Centro de Estudio Superior, Pueblo Digno, esas ONG también el día de hoy están haciendo el proceso de un poco de acompañamiento, lo que están haciendo incluso en el proceso de auditoría. Y bueno, yo creo que es importante que ellos puedan visualizar en estos momentos el inicio del proceso del simulacro para el próximo 21. También le queremos preguntar, Rectora, ¿cómo ha sido la participación de los testigos de partidos en este caso? Y otra pregunta interesante es que usted participa en la comisión, esta comisión para la atención de personas con discapacidad. ¿Cuál es el mensaje que le manda a la población venezolana a esta hora? Sí, bueno, recordemos un poco que hemos, por supuesto, tenemos actividades que de una manera u otra van en el mismo cronograma, ¿no? Como decíamos nosotros, en estos días tenemos actividades que se van cruzando con respecto al tema de los testigos. Esta semana, ¿qué pasó? Las organizaciones con fines políticos consignaron ante el Consejo Nacional Electoral lo que fue los autorizados para acreditar los testigos de cada una de las organizaciones con fines políticos. Creo que hay que destacar en estos momentos, para este proceso, las organizaciones con fines políticos tendrán testigos ante la Junta Nacional, ante las juntas regionales, ante las juntas municipales, ante las mesas de votación, y lo indico uno a uno porque es importante decirle al mundo, decirle incluso a todos los venezolanos y venezolanas, tengan en cuenta que las organizaciones con fines políticos van a tener testigos en todas las estructuras exactamente para que puedan ir observando paso a paso cada una de las actividades. Y esta semana va a comenzar el proceso, entonces, de acreditación del testigo. Nosotros tenemos un sistema automatizado de testigos, lo cual las mismas organizaciones hacen la carga a través del sistema y ellos mismos hacen la impresión de cada uno de los testigos. No ocurría como antes, que tenían que hacer la impresión de las credenciales ir a cada una de las juntas regionales o municipales para que fueran selladas cada una de esas credenciales. En estos momentos no se hace ese proceso, es decir, es más expedito y cada una de las organizaciones con fines políticos subirá al sistema los testigos que consideren que deben ser acreditados. Eso creo que es importante allí resaltarlo. Y hoy, el día de hoy, con respecto al tema de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional Electoral aprobó una comisión para atención de las personas con discapacidad para seguir humanizando lo que es el proceso electoral en materia de las personas con discapacidad. Nosotros el día de hoy, incluso, estamos haciendo toda una valoración, incluso en esas mesas número uno, identificando un poco el tema de los tiempos de las personas con discapacidad, las cinco discapacidades que están reconocidas a nivel mundial y aquí a través de la ley de personas con discapacidad, y viendo un poco el tema de los tiempos, la colocación de la mesa para que sea accesible, sobre todo a las personas con discapacidad motora. Y nosotros hoy, seguramente, vamos a tener un levantamiento importante sobre esa información. Nosotros hemos diseñado un instructivo aprobado en el Consejo Nacional Electoral de atención a las personas con discapacidad, cómo debe ser tratada cada persona con discapacidad cuando llegue a los centros de votación. E incluso hay una planilla que creo que quiero resaltarlo. Nosotros tenemos identificados a las personas con discapacidad, nosotros tenemos aproximadamente 446 mil electores, una identificación de su discapacidad, y por eso es que aparecen señaladas en el registro electoral. Ellas van a estar ubicadas en la mesa número uno. Pero probablemente, y por eso lo estamos llamando, un plan piloto para el 21 de noviembre, que es el día de las elecciones, ese plan piloto. ¿Por qué? Porque quizás habrá personas con discapacidad que están ubicadas en otra mesa, que van a ejercer su derecho al voto como su garantía. Pero, ¿por qué no van a estar ubicadas en la mesa número uno? Porque no estaba identificada su discapacidad. Recordemos que si el elector no dice su discapacidad, el Consejo Nacional Electoral no puede saber que en el registro electoral había una persona con discapacidad y colocarla en la mesa uno. Entonces, diseñamos una planilla para que el día 21 de noviembre, cuando esa persona va con el acompañante, en esa planilla estamos identificando las cinco discapacidad, nombre, apellido, número de cédula de esa persona, con discapacidad incluso con su acompañante, para irla incluyendo entonces en el registro electoral con una discapacidad. Eso es todo un reto, les voy a decir, es un trabajo hermoso, un trabajo de bendiciones, porque definitivamente, bueno, para nosotros va a ser un reto que eso se vaya concretando en cada uno de los procesos, pero para eso es la comisión electoral, la comisión especial para la atención con personas con discapacidad, en articulación con las instituciones, vamos cada día avanzando aún más para nosotros concretar atención a las personas con discapacidad en los procesos electorales. Rectora, muchísimas gracias, un gran abrazo, seguramente estaremos conversando durante el largo de la jornada.